¡Suscríbete al canal! En el episodio Contra Taka, 1980, falleció a los 78 años, informó Lucasfilm. Un hombre de inmenso talento e inteligencia, Kurtz será extrañado enormemente por Lucasfilm, y recordaremos sus contribuciones a Star Wars y al cine, destacó la compañía. Kurtz, quien falleció el pasado domingo, trabajó con George Lucas como productor en la comedia American Graffiti, 1973, con la que recibió varias nominaciones al premio de la Academia, incluida una para el coproductor Francis Ford Coppola a la mejor película. Tras el éxito de American Graffiti, Kurtz unió a Lucas como productor en la cinta Star Wars, que contó con un presupuesto de 11 millones de dólares. La película se convirtió en la más taquillera del momento, y obtuvo 10 nominaciones a los premios de la Academia, entre ellas a la mejor película, y ganó 6. Volvió a producir la secuela de Star Wars, El Imperio Contra Taka, una película decididamente más grande y más desafiante que su predecesora. En la actualidad, ambas cintas son ampliamente reconocidas entre las mejores películas de todos los tiempos, destacó en un comunicado, además de su trabajo en Star Wars, que incluyó su colaboración en el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Kurtz produjo The Dark Crystal, 1982, y Return Toast, 1985, películas que se han convertido en clásicos de culto. Recientemente, fue productor ejecutivo en 2016 en Gangster Kittens, y tenía varios proyectos previstos como The Chimera and Yofeat.